¡Portero! ¡Portero! ¡Ahí Poyo! ¡Ahí Poyo! Pais wey Wey ¡Toca el Memo! ¡Cále, cále, cále! Jugamos. Jugamos, jugamos, jugamos. Está bien, está bien, come, está bien. ¡Jugamos, jugamos! ¡Atrás! ¡Buenísima! 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 ¡Buenito! ¡Tranquilo, güey! ¡Tranquilo, si no me coges, tranquilo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos dos veces, cabrón! Nos apuramos, negros, nos apuramos. Jugamos. ¡Vamos, vamos! ¡Buenito, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Nos recorremos. ¡Nove 15, por favor! ¡Yo le digo! ¡Yo le digo, yo le digo! ¡Más, más, más! ¡Nove 15! ¡Nove 15! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está ahí! ¡Juegale! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Estamos perdiendo, eh! ¡Sigue, sigue! ¡Que siga, Memo! ¡La trae, vemos! ¡Que siga! ¡Claro! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡La pura falta es abajo! ¡Va para allá! ¡Ey, ey, ey! ¡Para, vamos, wey! ¡Para, vamos y jugamos! ¡Juegale! ¡Juegale! ¡Ey! ¡Es de meta! ¡Juegale! ¡Juegale! ¡Ey, ey, ey! ¡Se ganaste! ¡Ya, ya, ya! ¡Entra! ¡Aca! ¡Ohhh! ¡Ese iba cayendo! ¡Ohhh! ¡Ese iba cayendo! ¡Ya, pues la vamos, wey! ¡Pues seguimos! ¡Dale, vamos a jugar callado! ¡No, si te vuelvo ahí te voy a molestarte! ¡Fíjate lo que estoy diciendo! ¡Fíjate lo que estoy diciendo! ¡Está bien, profe! ¡Está bien! ¡No me muevas hasta que yo pite! ¡Hasta que yo pite! ¡Si, hasta que yo pite! ¡Lo voy a acomodar! ¡Si, me está acomodando el balón aquel loco! ¡Ahí está bien! ¡Está bien! ¡Métete, Billy! ¡Al segundo! ¡Hay que meterse! ¡Métete! ¡Juégale! ¡Juegan todos! ¡Juegan todos! ¡Juegan! 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 ¡No me muevas, portero! ¡Fue el choque de ellos! ¡Te llevaste aquel! ¡Si fue uno de los motos negros! ¿Que te atienden? ¡No, no! ¡Está apare en la sombra! ¡El sol! ¿Qué pasó? ¿Fue accidentada contra ustedes? ¡Se padeaste! ¡Se padeaste! ¡Se padeaste! ¿Puedes seguir? ¿Si puedes seguir? ¡Ah! ¡No, no! ¡Se padeaste! ¡Y no tiene otra camisa! ¡Fue! ¡Tienes pase! ¡Fue! 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 Azul, azul Consigue otra camisa más oscura Porque me confundo yo también Porque si se confunden uno de ellos Si te la pasan, voy a pararla a jugar Y se la voy a dar Jugamos ¡Ey! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga! Tranquilo, tranquilo ¡Tranquilo! ¡No te pares! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No te pares! No, esta el 3, ese es el 3 Estaba el 3, no se quedo el 3 colgado Sigale blanco, sigale blanco, usted la tiene Va a ser de esquina señores Paramos y jugamos Juegue Arriba, arriba Juegale Estas viendo que saco la bola Estas viendo que saco la bola La ponte para allá profe La falta de él, le quitó la pelota clarísimo Es aquí Le quitó la bola clarísimo, la falta de él Se dio primero al jugador La misma línea hacia la jugada Profe, profe, no Picar a esa madre la cámara No se ve, se ve bien chiquito el cuadro Luego la va a ver, puro balón Párate el tablon Ya no hubo sorpresas hasta que yo pinta Vamos a jugar Seguro poste, nada No, así mero ¿Seguro? Sin nada Párate, pégase, pégase, pégase Esa es silbatazo, rojo Esa es silbatazo, güero Esa es silbatazo, vengase Párate, pégase, pégase Pégase ¿Párate, pégase? ¿Cuál? ¡Más! 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 ¡Cuál, güey, cabrón! Para como va la barrera ¡Para cibarrera! Sepe, sepe, sepe Sepe, sepe Sepe, sepe Falta Falta Hay que tomar bien la defensa, Richie Más rápido, a los blancos Nos acomodamos Juegue Juegue Corto Feeling Hey Portero ¡Portero! ¡Portero! Reverf Pura bola, juéguenle Pura bola, juéguenle Te estás tirando ahí la patada No, ponte a la pelota Es aquí la falta Salte pues, hasta que yo pita La falta fue yo, ¿no ves? No, acá fue, le tiró primero la patada ¿Por qué vas a caer acá? Es aquí La patada fue allá Ponte a jugar Es hasta que yo pita y le dije Venga, es aquí Me equivoqué a lo mejor No, no ponte a pita Como en la venta de las manos Está bien, fue error mío Hasta que yo pita que estaba comandola No sale adelante No sale adelante ¡Jugamos! Es de esquina señores ¡Juegale! 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 ¡Juegale, poncho! ¡Juegale! Toma el loqueta hasta abajo ¡Ey no miraste! ¡Mira! ¡Para el otro también! Tranquilo eh, tranquilo, tranquilo ¡Cállate, cállate, cállate! Ya estaba marcada, ya estaba marcada, tranquilo Yo la vi, ya la marqué Tranquilo, tranquilo, ya está, no toda amarilla, tranquilo Tranquilo, eh, vamos a jugar, vamos a jugar Me falta normal, no te crees Ya, ya, ya están amonestados, los dos Ya me estoy chocando Ya están amonestados los dos Ya, ya están amonestados los dos Ya están amonestados los dos Ya estaba amonestado Ya está amonestados, ya están amonestados Ya están amonestados, a los dos amonesté A los dos amonesté Es segunda amarilla de él Es segunda amarilla de él Es segunda amarilla de él El corazón no es roja Los dos amonesté ya Claro Pero eso es agresor A los dos amonesté A los dos amonesté Profe, no la estás contemplando bien Él fue el medio colgazo No, lo está empujando Él está empujando así No, está empujando así A los dos amonesté El 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 primero empujando de la banda Y la cipita es la primera Amarilla los dos Tranquilo, vamos a jugar calmado Amonesté a los dos Por consecuencia, va a tener una amarilla el vato y se fue Deja que salga, deja que salga Le estoy gritando yo al mío que está ahí afuera Al tres, es doble amarilla ¡Puengale! ¡Puengale! ¡Sale! 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 ¡Fuera! ¡Sale! ¡Sale! ¡Fuera! ¡Pueno! ¡Sale! ¡Sale! ¡Vences! ¡Encela! ¡Fuera! ¡Sale! ¡Sale! ¡ Meter! ¡Juego! 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 ¡Cámbiala! ¡Cámbiala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juego! ¡Juego, el portero! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Allá está atrás uno! ¡Mira el señor! ¡Está atrás uno! ¡Juegale! ¡Juegale! ¡Tranquilo Memo! ¡Está llegando tarde esa jugada! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Está llegando tarde Memo! ¡Venga jugamos hombre! Me dio plancha, si le di pero me dio plancha O sea si le di pero no me planchó Yo le di por abajo Te pegó el balón y tú me pegás ¡Cuánto queda dentro! ¡Vamos en el 18! Deja pito ¿no? Me voy a acomodar ¡Apaquelo! ¿Cómo planchaste? ¡Hueso! ¡Triese el polo frente! ¡Triese el polo frente! ¡Ahí ya teo! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Ciérrale chapé! ¡Llévatelo! 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 ¡Juegale! ¡Juegale! ¡Estás amonestado! ¡Llévatelo! ¡Levatelo! ¡Llévatelo! Te voy a sacar la segunda La segunda ¡Jugamos! ¡Jugamos! ¡Que siga! ¡Está fuera! ¡No! ¡Esa estaba! ¡A la banda revienta! ¡A la banda revienta! ¡Váganle! 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 ¿Quién sale? ¿Quién sale? No sé. ¡Váganle, váganle! ¡Váganle, váganle! ¡Váganle! ¡Váganle! por eso no la marco a la primera güey, siempre me espero a ver donde va a caer la bola no, no ha entrado, no ha entrado mentiroso, no me vibro el reloj, no me vibro el reloj, me vea vibrado nos acomodamos blancos jugamos no está sacando ventaja del movimiento solo, solo, solo salgale, salgale llévalo, llévalo esquina peblo, peblo listo falta si falta bien bien jugado 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 por qué x x ¡Gracias!